Trae el ranchito que queda al lado de tu casa Para que te quedes conmigo, para que esa sea tu casa Para que vivamos juntitos, para que esa sea nuestra casa Para que vivamos juntitos, para que nos pongamos Cuchillos, sin que nos oigan los vecinos Habrá que comprar mucho vino, para sabrá y así la conservo Para invitar muchos amigos, para bailar siempre contigo Para que no hagan de la fiesta Cachitas, conversas y siestas Cachitas, conversas y siestas Cachitas, conversas y siestas Comprar mucho vino Después el baile y los amigos Después de voy a ir mucho contigo Yo quiero tener mi rachito Para que vivamos juntos Gracias por ver el video